Se trata de una novela escrita por el abogado Mario William García y narra la realidad de la dureza de la guerra, la participación de las mujeres en la misma y por supuesto la interminable dificultad que se ha tenido en el país con la reparación colectiva. De que no olvidemos el pasado, no olvidemos las cosas terribles que han pasado, se expliciten, se visibilicen y se mantengan a la orden del día y al conocimiento de todos. La presentación del libro estuvo conducida por el escritor vallecaucano Gustavo Álvarez García Zabaval, quien así describe esta obra. Que se trata de una novela asombrosa, porque está escrita con un método que hace 40 o 50 años dejó de usarse, porque encierra una serie de anotaciones sobre la defensa de los derechos humanos que no se ven evidenciadas en el libro. Pero que uno sabe que están allí. Esta feria tiene de cerca de 800 expositores entre nacionales y extranjeros. En esta versión el país invitado fue Israel. Además se creó un espacio por primera vez para el arte gráfico. Bueno, manejamos lo que viene siendo ilustraciones de serie, anime, mangas, manejamos separadores, manejamos agendas, manejamos fines, un poquito de todo tratamos de traer para la feria, pero pues respetando toda la parte literaria claramente. La entrada por supuesto a la FIL Cali es totalmente libre para quienes deseen venir aquí al Boulevard del Río, ubicado en pleno centro de Cali. También hay que decir que las personas pueden llegar hasta el 23 de octubre a disfrutar de la feria. Mañana este evento contará con la participación del taller Mujeres de Letras y cierra a las 8 de la noche con la exposición Soy Local. Encuentro para editoriales locales e independientes. Información para Telepacífico Noticias, Lisset Romero. ¡Gracias!